El tema temporal es simplemente temporal, ¿verdad? Entonces no se sabe el futuro, pero sí podemos impactar lo que pasa hoy y es pasar un acto de sueño limpio. A esta causa también se le han sumado representantes de la comunidad judía en la capital del país y en el sur de California. En las escrituras hebreas hay un comando que se repite 36 veces y es proteger a los extranjeros, nos dijo este vocero, lo cual según afirma es una de las razones por las que deciden apoyar a los inmigrantes. Todas estas fuerzas se han sumado para incrementar la presión a los congresistas, ya que este viernes se vence el plazo para la aprobación de los fondos del gobierno y los demócratas han condicionado colaborar a cambio de una posterior discusión sobre el acta del sueño. Hablamos de un Clean Free Mac, porque es limpio, eso no incluye el enforzamiento, no incluye la disporcación de los padres, no incluye que nunca se pueda hacer una petición familiar en cuanto se hacen ciudadanos a estos jóvenes. La Casa Blanca continúa exigiendo a cambio de la ciudadanía a los Fremers fondos para la construcción del muro, restricciones en petición de familiares de los inmigrantes legales y el fin de la lotería de visas. Y aunque se supone que el programa de DACA finalizaría el 5 de marzo, pues un juez federal decidió que esta decisión del gobierno quedaba nula y por el momento se siguen aceptando aplicaciones para mantenerse protegidos bajo este beneficio migratorio. Yo soy Norma Rivera, tengo dos y mantendros.